el pelo no pero que es sucio te mira la cabeza no es que no mamá no es la crema son liendras ya no usted la peinó usted la peinó que tiene liendras o sea que tiene piojos las liendras son los huevecillos de los piojos por favor no me compare porque yo no soy piojosa 18 años con piojo dale es un crimen 5 dólares que le encuentre un piojo esta vista vaya voy a pagar 20 dólares vaya escuchen 20 dólares que le encuentro un piojo ajá yo le he visto también la angela ha visto así es un pelo sucio una niña 18 años con novio de la unión no 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 ahí está el galita le mira la cara bien bonita pero pero si tiene pero es que no tengo a dónde están vaya no se mueva piojos son liendres no pero qué pena de verdad mire anuncio comercial gracias don robert me voy a volver a comer así todos nos vamos a contagiar peine diablo te la perdiste papá 20 dólares mamá descubrir mira la cabeza mira 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 las picadas no sabe pues no sabe esta niña obvio desde que tiene ese porque don vio y no escapa como te va a copar con el 14 años aciana con un novio estaba listo lo mismo a un químico qué mal olor le echa la cabeza gracias huele bien la cabeza o le huele a húmedo a mojado a rincón allá donde no pega el sol yo no está haciendo el favor y dice que estamos inventando que le huele mal un suscriptor no va a mentiria no 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 dale por favor chiqui man chiqui man es que es como húmedo como no sé hasta ella está seguro que le va a sentir mal olor y pero no hay él y anda o lele para que no no vaya porque la amiga anda o lele por favor de la misión papá son 20 dólares si lástima lástima y las trenzas es que si le huele malísimo no como de llorona mire lo que vamos a hacer como la aliendra son huevos de los piojos estamos en el jugador el nido está mire aquí está mi mano a pelo mojado como dios la chiclín y la vez que fue un hombre que están criticando una mujer va pero es por tu bien mamá mira yo siempre he dicho de voz son bastante descuidadas en todo en todo yo a veces he entrado al cuarto tuyo y se mira yo creo que en tu casa por ejemplo allá en sonate vosotros de las bichas que te quitaba la ropa la tirada y mojada sucia y que mi mamá me la lave porque hago yo te he sentido más los dolores y pero un mal olor que por ejemplo estemos así de la distancia y te sienta el mal olor el infinito el infinito pero pero bueno no se quiere usted diana está dormido con ella en la noche como haber cuarto más que el cuarto no está el de ella es más pequeño ahora como la mira como siente pero no te preocupes pero qué malo lo que es para melú la ropa húmeda y yo no se lo decía porque me da pena tenemos y hay un calzón la pregunta de ella llegó la grelia a esta hora preguntarle cómo encuentra el cuarto de yo siento mira y me ha dicho que el día de algo pelea